Mi camino, mi cuerpo, mi voz, mi sonrisa, mi orgullo, mi amor, todo lo que soy por un poco de ti. Mi bandera, mi lucha, mi fe, mi derrota, mis años, mi ayer, todo lo que soy por un poco de ti. Te daré mi alma y lo bueno que hay en mí, te daré mi libertad por un poco de ti. Te daré mi alma y mis ganas de vivir, te daré mi libertad por un poco de ti. Mi deseo, mi sangre, mi piel, mis caricias, mis manos, mi ser, todo lo que soy por un poco de ti. Mi futuro, mi vida, mi paz, mis secretos, mi cama, mi hogar, todo lo que soy por un poco de ti. Te daré mi alma y lo bueno que hay en mí, te daré mi libertad por un poco de ti. Te daré mi alma y lo bueno que hay en mí, te daré mi libertad por un poco de ti. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!